Este moderno albergue cuenta con un jacuzzi y un bar en la azotea y está ubicado a un calle de la estación de autobusesado de Cancún. Ofrece conexión wifi gratuita, habitaciones con aire acondicionado y una recepción abierta las 24 horas. El Hostel Mundo Joven Cancún ofrece habitaciones y dormitorios compartidos luminosos con modernos cuartos de baño privados. Las habitaciones privadas también tienen televisión portable de pantalla, flana y sofá cama. La Cafetería del Mundo Joven Cancún, decorada en el colorido estilo del Pop-Art, sirve un desayuno continental diario. Los huéspedes también pueden preparar sus comidas en la cocina común o disfrutar de una barbacoa en la terraza. Las hermosas playas de Cancún están a solo 15 minutos en coche y los autobuses del aeropuerto paran en la cercana estación de autobuses. El albergue dispone de aparcamiento gratuito. El personal estará encantado de ofrecerle información sobre la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.